La vida te lo muestra todo, no esconde nada. ¿Lo ves o no lo ves? No quiero ver tristeza, quiero ver felicidad, sinceridad, cariño. No quiero ver sufrir, quiero ver ilusión, quiero ver ganas de vivir. Hay dos formas de ver la vida, tú eliges. Opticalia, otra forma de ver la vida. Llévate dos gafas de marca con cristales incluidos y paga solo una.